Está con nosotros el doctor Ángelo Quirós Herber. Doctor, bienvenido a Ingrid Itamara, bienvenido a MBS. Gracias a ustedes por el espacio y a todos los radios. Doctor, cuéntenos primero, vamos a partir de la diabetes en México. ¿Cómo estás? Supongo que los índices son muy altos aquí en nuestro país. Hola, sin duda, la realidad es hoy en México vivimos la pandemia del virus SARS-CoV-2. Sin embargo, previo a esta pandemia, pues bueno, traíamos la otra pandemia que son las enfermedades cardiometabólicas. Hoy, como bien lo mencionaste, Ingrid, en el marco del Día Mundial de la Diabetes, como profesional de la salud y con la oportunidad de colaborar en una empresa farmacéutica mexicana con más de 77 años, es muy importante contribuir con información a la población sobre la experiencia y sobre todo lo que podemos cambiar para evitar el descontrol de la diabetes y también evitar su progreso. Hoy, sin duda, sabemos, inclusive con los datos de ayer presentados, más de 986 mil mexicanos hoy han sido contagiados por el virus SARS-CoV-2 y lo más relevante, que el 14% de ellos padecen diabetes y un 17% tienen obesidad y sobre todo. Es importante esto que dice, porque ¿cuántos pacientes a lo mejor tienen diabetes y no lo saben? Por eso es bien importante que conozcamos, principalmente, ¿cuáles son las tres formas de diabetes, doctor? Excelente. Bueno, primero, antes que nada, como bien lo mencionamos al inicio, hoy, el día de mañana, es el Día Mundial de la Diabetes. Hoy estamos con el lema del personal de enfermería en la diabetes. Esto, pues, en busca del reconocimiento al personal médico y sobre todo a las enfermeras y enfermeros que se merecen, pues, son parte fundamental en el acompañamiento de la diabetes. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque hoy tenemos la diabetes tipo 1. Es una diabetes en la cual el paciente, pues, necesita de insulina para el tratamiento y el control. Tenemos la diabetes tipo 2. Esta es la que el principal factor de riesgo es el sobrepeso y la obesidad y que, pues, bueno, sin duda, a través de un tratamiento oral o la misma insulina, pues, puede llegar a este control metabólico. Muy importante para todos los que nos han escuchado, pues, sobre todo, que el 40% hoy de los mexicanos padece diabetes y no lo sabe. Y es ahí donde se deben acercar a su profesional de la salud y consultar a su médico para poder prevenir y, sobre todo, tratar oportunamente. Doctor, ¿cuáles son los factores que nos hacen a los mexicanos ser tan sensibles o tan propensos, más bien, a la diabetes? ¿Son nuestros hábitos alimenticios? ¿Lo heredamos? ¿Por qué somos tan propensos a la diabetes aquí en México? Es muy importante esta situación en la cual hoy vivimos. Uno de los principales factores de riesgo es este mundo acelerado en el que vivimos. Estamos expuestos a alimentos con alto contenido calórico, pero desafortunadamente con no un contenido nutricional adecuado. Entonces, nos exponemos a una ingesta que, pues, bueno, sin duda nos hace que tengamos un sobrepeso o una obesidad, que es el principal factor de riesgo para desarrollar algo que médicamente nosotros hablamos como resistencia a la insulina. Alguien que vive con diabetes de forma inicial, pues, tiene una resistencia a la insulina, un exceso de secreción de la insulina que le llamamos hiperinsulinemia y, pues, sin duda, pues, esto puede causar el desarrollo de prediabetes y diabetes. El otro factor de riesgo, lo mencionaste muy bien, son los estilos de vida. Hoy más que nunca, vemos un grupo poblacional en el cual el virus SARS-CoV-2 nos está ayudando a que el paciente o las personas estén más sensibilizadas a poder cambiar estos estilos de vida, activarte físicamente, comer mejor, ¿no? Hoy más que nunca se sabe que se puede realizar y, sin duda, es algo que podemos prevenir en México. Cuando yo me enfrenté la primera vez a esta enfermedad, mi hijo Emiliano tenía 10 años y podría decirles que yo tenía cero conocimiento con respecto a cuáles son los síntomas y qué es lo que podría suceder. Él empezó a perder peso, le empezó a cambiar un poco el color de la piel, por lo tanto, le empecé a dar más alimentos calóricos, le empecé a dar licuados de proteína porque pensé que era algo de la edad, que se estaba dando como el estirón, porque realmente yo no sabía qué es lo que estaba pasando, hasta que llegó un punto en donde, si me preocupé, hablé con su pediatra, le hicieron los estudios y fue diagnosticado con diabetes tipo 1. Por eso, creo que es de suma importancia que todas las personas, aunque no tengamos a nadie que tenga diabetes en la familia, sí sepamos cuáles son estos síntomas para que, en caso de que esto suceda, podamos actuar a tiempo. ¿Cuáles serían estos los síntomas, doctor? Ingrid, muy buena pregunta y, sobre todo, para todos los que nos escuchan. Los primeros síntomas que vemos, vamos a hablar ahora, como bien lo dijiste, Emiliano, pero de todas las personas que hoy viven con diabetes tipo 1, pues de forma inicial es justo esto, una deshidratación, empieza a existir inclusive en la piel cambios, una resequedad que es característica, también viene una pérdida de peso y esto ¿por qué es? Es porque el metabolismo de la energía o de los alimentos que uno ingiere, pues no llegan al lugar adecuado, pues por falta de esta hormona que es la insulina. Otra de las cosas también, cuando hablamos de personas que viven con diabetes tipo 2, pues es un exceso de hambre, es decir, empiezan a ingerir muchos alimentos, pero no llega a esta sensación de saciedad y, pues sin duda, eso genera un mayor problema. El segundo también y muy importante es mucha sed, ¿no? Los pacientes o las personas que viven con diabetes, pues necesitan ingerir muchos líquidos, pues para poder tener este síntoma de saciedad a nivel del agua. Y por último, son personas que también van muchas veces al baño, ¿no? Y que, pues bueno, sin duda, esto se correlaciona con la alta ingesta de agua y sobre todo, pues estas altas cantidades de orina a nivel del cuerpo humano. Es muy importante que estos factores, como bien lo dijiste Ingrid, son relevantes que la población los conozca, ¿no? De repente incluso llegan a consulta a alguien que no sabía que tiene diabetes, tenía un sobrepeso, obesidad y de repente empieza a perder peso y el paciente cree que está bien, que simplemente el metabolismo le mejoró y es ahí donde, sin duda, nosotros, los medios de comunicación, los profesionales de la salud, enfermeras, enfermeros, podemos crear en conjunto y la familia. Es muy importante la familia, pues una salud bien hecha en México. Doctor, ¿la diabetes se cura? ¿Podemos aprender a vivir con ella en caso de que no sea así, de que no se cure? Es una pregunta que me gusta mucho cuando me la realizan. La diabetes, cuando ya es diagnosticada, se puede controlar. Hoy sabemos, inclusive, con el virus SARS-CoV-2, con esta pandemia de COVID-19, que alguien que tiene diabetes, pues puede ser contagiado por COVID-19 y salir adelante siempre y cuando tenga un control adecuado de su glucosa a nivel sanitario. Es controlable, se puede vivir y sobre todo también, cuando alguien tiene prediabetes, esto es muy importante, cuando alguien tiene prediabetes, podemos evitar la progresión a diabetes. Podemos evitarlo y simplemente está en nuestras manos. Es algo que podemos hacer y es activarnos físicamente, comer saludablemente. En el plato del buen comer debe de haber una gran cantidad de colores para que podamos decir que estamos comiendo saludablemente. Sin duda, se deben de acercar a su profesional de la salud y activarnos físicamente, que tanta falta nos hace en nuestra población en México. Por supuesto, en mi experiencia, Emiliano lleva una vida perfectamente normal, tiene una gran calidad de vida, pero el cuidado y la educación con respecto a lo que puede y no puede hacer es algo fundamental. Por eso, más adelante tendremos un especialista que nos va a hablar precisamente eso, del autocuidado. Pero por el momento le damos muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotras. Gracias a ustedes. Les mando un fuerte abrazo y mi reconocimiento también a tu programa por difundir información de valor. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos y gracias por hacer de la vida una historia saludable. Gracias, doctor. Qué amable, qué amable. Hasta luego. Ángelo Quiroz.